El bicho va a pasar ese espiral de bicho Así espiral hasta mi culo mío, ¿sabes? Llegó el rastrillo que viene a rasurar A ver quién va poniendo Su barba a remojar Toma conciencia Si no eres capaz de hacerte cargo de un perro No aceptes esa responsabilidad Ellos también sufren Oye, yo estoy en Mayagüey 5 días, ¿verdad? Todo está bien Llega el fin de semana, se va la luz Llega, se va el internet Llega, se va la luz otra vez A ver si ya me quedo en Mayagüey no voy a jona, cabrón Es más Dime, ¿cómo se va a navegar a dormir sin un matemático como yo? ¿Qué vas a hacer tú, cabrón? Si es el cabrón capitán aquí, pendejo, ¿quién eres tú? ¿Qué capitán, cabrón? Yo soy el capitán Toledo, cabrón, ¿quién eres tú? El capitán Manzanillo Pues exacto, ese es el trabajo de un capitán Mandar hasta el mundo a que lo haga Capitán Manzanillo Vamos, papo, chinky Dímelo y te mandamos con el pinky Sí Dale, patrinky Yo estoy loco de la mente Hay un paracaídas, pero no caí Por la mente No te creo, cabrón Me dicen Jeffrey Styles Qué cara de ese Se quedaron el de los maquillajes de YouTube Jeffrey Star Ah, ese mismo Ay, tío, si te acabo con eso Cabrón, un fucking sighting nada más Por aquí ya vamos cayendo en paracaídas este Tiene gente que está tocando el piso y yo te estoy, veinte, la atmósfera Para el supermercado, para el supermercado Dale, yo voy a caer en la casa al lado Este cabrón es como el cabrón de los cristianos, güey, el bicho protestante este Hay un cabrón que está masticando Parece una cabra, ¿sabes? Dale, loco, ya, tranquilízate Cállate, cabrón, aprende a masticar, el pendejo Ya me dispararon, cabrón Esta es la bomba de agua esa Cabrón, te diré en el supermercado, que pendejo ¿Qué hacen por allá? No tengo pistola Hay otra escala aquí, otra escala Yo tengo mezquita Gracias Toma las escala, toma, toma, toma Que mucho joder, cabrón Me pide las balas, pero yo siento algo Y digo, que pere, que pesajita Cabrón, pero es que si ustedes se fijaron Donde se supone que no estemos peleando, que es ya el final Ahí es que todo el mundo se vuelve lo... ¡Ah! ¡Cogieron la escala! ¡Cogieron la escala! ¡Mira la escala, está aquí! Ahí campó a todo el mundo ¡Pónto el mundo! ¡Y el escala! ¡Pónto el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Me acuerdan! ¡Me acuerdan! ¡Me acuerdan! ¡Me acuerdan! ¡Me acuerdan! ¡Me acuerdan! Lo dije muchas veces Porque nadie me ignoraron, cabrón Lo decían y me dijeron Ah, pues si tengo, pues dímelo Pero me ignoraban Y yo pues No estoy diciendo Porque se encojonaran ¡Mira, estoy lagueando! Eso pasa que cuando encuentro a un cabrón en Naipa En el principio No me ha dicho juego Está asqueroso ¡Ay, por favor, dame una choc en el principio Para tomar aquí a estos cabrones Y ya ganele un juego ¡Me acuerdan! ¡Macho, vete para el carajo! Ya, me jodía ¡Ay, vete para el carajo Con una car cambiando el pendejo ese! ¡Vete para tener un puerto, muñeta! Cabrón, estoy bien agitado ¡Cállate la boca ya! ¡Cabrón! ¡Pues cortaste de pendejo que es! ¡Vete ahorita, viste! ¡Vete, viste! A ver si te vas calmando ya ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, pendejo! ¡Vete que te mate otra vez, mamabicho! Que no te voy a seguir nada ¡Como quiera me voy! ¡Vete para el carajo después! ¡Te vas para el carajo, viste! ¡Salta el medio, Michael! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, cabrón! ¡Ajajaj! Cabrón, si yo soy un dios en esto, cabrón ¡Ustedes no! ¡Ja, jajaja! ¡Cábrón, que carajo fue ah, que carajo fue eso! Quecito Dea llamarlo, güey Este cabrón que está haciendo que hace? ah mira que quien le pregunta el cabron es este mano que poca vergüenza luego castrillero esta parando por el team a jugar este blackout ah pues que voy a pero donde esta? ah pues dale me avisas que no llegue yo estoy aqui en el paris en trash a day y toda esta gente no pero mas que cabron vete a chequear el cabron por mami que tu que vas a ser normal cabron vete a chequear la autogosista vete a chequearte a donde cabron a autogosista que se chequea esa cabeza porque la tiene muy grande todo lo que nos sirva bota la poeta yo estoy lleno no puedo venir a minar bota ta mas aqui tambien cabron jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja quien caraba fue el hijo de la gran puta porque es que es el kuink2 hijo de la gran puta supe el hijo de la gran puta para tu tirar esta mierda de modo juego sabe bueno nos quedamos pillados estamos bien jodidos cabron cogió un cofre y se jodió la isla sabe para mí que esto es de jumanji sabe vamos para el carajo marco que tú haces este venta el puto barco que está haciendo no está haciendo nada cabrón pero si ya ahorita que pagó el barco como que no saben nada que es que el perro de metal cabrón cabrón es que yo puedo hacer por eso se gastó el ney mi mamabicho con un tajo que tienes que hacer jafri tu te vienes al clan si me matas a puño a mi cabrón venga hombre y camí por ahí se volvió así se volvió nadie caro que pendejo uno de los clans uno de los clans papi yo soy el diablo al principio bueno como dijo mi gran amigo ian es mejor rendirse que perder nos vemos mira cabrón todos tenemos NBA pero no lo bajaron no lo tiene bajado ya lo mamabicho pero es que es que cabrón NBA Michael cabrón cabrón que pasa cabrón es una mierda pa jugar el baloncesto mejor va a la cancha cabrón pues para jugar en Call of Duty vea en la ticket de la humor cabrón y ya no seas pendejo no es lo mismo huele bicho es mejor cabrón porque es vida real cabrón vamos a jugar cabrón me cago en la madre vamos a jugar cabrón y este en cabrón ya mal el vas a jugar o no Me cago en G Mira, cabrón, no me estés jugando con las bolas y el bicho, ¿por qué? Cabrón, siempre es la misma hostia Siempre falta un cabrón con un nuevo bicho juego Nunca vamos a estar todos en un juego, cabrón Ay, cabrón, pero digo sin llorar Digo sin llorar Mira, ¿por qué no te juegas con este bicho? Si tuvieras algo para jugar menos mal, cabrón Esa mala que te voy a... Cabrón, que se joda Si no tengo nada, pues busca en las bolas, cabrón Porque algo va a haber, mamá, bicho Algo va a haber, cabrón Eso es highlight, cabrón Si, de maquillaje, tú y señores Es que cabrón, es que si sacamos a maquillaje Vótalo para el carajo de esta hora Que podemos Yo me da más que me das bolas, cabrón Con TPL y huele a la mía, cabrón Cabrón, es que usted dice en Quarry, en Quarry Pero caen y ya están muertos dos personas No caen juntos, puñetas Cabrón, a ti que te criaron, cristiano, cabrón Sí, pa, literalmente Al lado de la capilla, ahí, corta suerte Lo criaron y este cabrón estaba ahí Cabrón, yo creo que yo fui ahí como una vez en mi vida, cabrón Pero es claro, si no caía la cabeza, cabrón Si quedaba con la cabeza, cabrón ¡Ah, bro! ¿Hatry, dónde va a caer Hattry? ¿Por qué era tan pendejo y tan estúpido y tan hijo? Lo eran putas De sin disparate para que te caiga en la puta boca de una vez Dislo sin gaguear, cabrón Cabrón, ahí no gaguee, pendejo Buscar ahí ese play Cabrón Me cago en Ian, este cabrón es bien bruto, cabrón Este cabrón es un morón, mamabicho, es un morón Me cago en la hostia, cabrón es un morón Este cabrón es un bruto, cabrón ¿Por qué te haces hasta ahí, cabrón? Se viene un cajo Tú eres bien bruto, cabrón Tú eres bien bruto, cabrón Me cago hasta la puta muerte, me joder Cabrón, tú eres bien bruto, cabrón Qué modo Obligado es Michael, cabrón Cabrón, tú vas a creerle, este pendejo Sí, yo te voy a dar las tareas lo más bien Yo siempre gagueo, cabrón Yo siempre gagueo, yo siempre gagueo Cabrón, no son tan huele, bicho, cabrón Porque no soy yo, te lo juro que no soy yo Ya, ya, cuando Michael gaguea, cabrón Vamos a meter un bicho de 70 segundos Habla claro ¿Esto es un buen trato o qué carajo es esto? No sé, pero aquí la pintura está un poquito fea Le falta un cristal Si te gusta que te metan por culo Te lo llevas cogiendo, cabrón Párate para acá, no te digas más, no te digas más Un poquito más lejos Aquí, viendo la cara del tipo, cabrón Pero entra acá, entra para acá Ay, perdón, ay, Dios mío, madre Yo no te veía, mi amor, cabrón Yo no voy a caer para acá para hablar contigo No, pero aquí no, aquí no, aquí no No, cabrón, pero si es que aquí es el momento ideal, cabrón Escúchame, papi, escúchame Tengo heroína aquí en mi bolsillo Ofrécele eso, cabrón, y te lleva el carro, confía Si usted mira esto, usted no está tratando de timar Mira este cristal jodo Pintura despinturada El bonete está desbonetizado ¿Tú le puedes vender marcasí? Pues 500 y la heroína, dale, papi Ay, cabrón, si los policías lo hacen Que no lo hagan, ¿verdad? Me atropellaron aquí, que hay estos cabrones de jimpicio más brutos Nieta Mira, bueno, ¿van a hablar ya en español en serio o van a estar jodiendo? la canción que ustedes la escuchan y después piensan que la letra está mal la letra dice así y si te roba un besito a ver te enojas conmigo dice eso que si te roba un besito a ver si no has comido como que si el tipo le como un besito a la mujer para ver si ya ha comido cabrón este pal carajo cabrón escribiendo para que este cabrón le cambie la letra y lo sigas cantando ahí para el frente que si comió de yo no sé donde cabrón 15 pesos en un pot de sal me la clavaron ahí y no se usanla tampoco mira este eminem como yo uso es radio que diga bueno pues te dejo solo vengo ahora a buscarle otra cosa me quedé trancado pero que te hace mirando el piso te jodiste ay michael moriste michael michael cabrón este member y me dejó solo el morón este bruto solamente solamente tiene como 10 potas para ti ok usa el flashlight por las puertas por las paredes por el piso y chégate si tu ves paso como el paso de las paredes cabrón se la lleven morón para caminar las paredes mamá bicho chégate las paredes coma el piso coma los switch de las luces coma y por qué me estás poniendo como a mi cabrón que te pasa a ti bueno huevo moreno este como me toca a mi es mi turno entonces yo de hablar y de manifestarme respira respira hablar con calma lo que tu vas a respirar en el canto se me va a meter porque esa es la chiste que estás haciendo tu cabrón a mi no me vas a hablar a mi a mi te pediría como usted ¿sabes? entonces mira puede entrar por donde mismo entraste que perretería podrá adoptar a este cabrón no choco me tienen las palas bien hechas cabrón estoy a punto de levantarme de aquí cara y meterte con el castillo en la cabeza hijo de la ron puta va a irte a ti me encabrona tanto mamabicho eso lo dio eso lo dio puñeta me tranquila me cago en la boca jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja yo no tengo la capacidad para decir esas cosas y el cabrón no tengo que trancarme con un mamado o puñeta jajajajaja El cabrón por eso El cabrón dice, el cabrón dice Espérate Yo creo que nada, yo creo que nada Cabrón pero que pasa con los talibanes Matan a todo el mundo Si, y le gusta dar por el culo O sea yo quería ir para allá Porque en verdad ya me tienes bien injetado, no estoy relajando cabrón Eso era bien, tu tienes un EQ de un puto cacahuete Cabrón, cacahuate Jajajajaj Yo cojo a Ian y le pongo el bicho en la boca que no dice nada Es más me agradece, me agradece Me agradece, me agradece Jajajajajaj Jajajajaj No se supone que haya otras escaleras Y quien dijo eso, tu Porque tu lo digas lo voy a hacer, no me jodas Esto es un juego tuyo cabrón Estoy preguntando pescabichos, no estoy diciendo Esto es un sillosito cabrón, no me jodas Tu no tienes que ir ni una autoridad sobre otras personas cabrón Que no dijiste pendejito Que carajo me dijiste, quieres caminar la plancha Que plancha cabrón Me da la plancha por el culo y voy a la puta Yo soy así por voluntad por viejo de puta, mira El bicho Me gusta Me gusta Pfff Jajajajajaj Totimbo tu no te ves un cabrón a la noche, sabe huele bicho No se ve un bicho, se llama que la ciudad también Y esos que vienen por ahí, espero que le venden a Toledo en la cara Uuuu y que no nos ven a su lado Exploto Toledo en canto Ay chur que clase fuerza El círculo. ¿Dónde tienes el cabrón? No, que pedo. Vaya que está, cabrón. Mamá bicho, para que aquí está. Y ese círculo, cabrón. Un círculo. Pa' mí llegó el chavo. Cabrón, ¿quién está? Cabrón, ¿quién está? ¿¡Lki?! Cabrón, ¿quién acaba? Pato para que acá. ¡Uhhh! ¡Esto es el Black! ¡A lo peor! ¡Achole salida! ¡A lo peor! ¿Cómo que? ¡Está quieta! ¡Está de tu puta! ¡Me jodí cabrón! ¡Me jodí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me jodí yo! ¡Michael que te pasó! ¡Sabes lo que te pasó! ¡Venga por aquí! ¡Venga por aquí! ¡No! Un trabalenguista muy trabalenguado, creó un trabalenguas muy trabalenguoso Un trabalenguista muy trabalenguado creó un... un trabalengu... ¿Cómo es? Un trabalenguaca un trabalenguas bien trabalenguado Trabalenguista a la vez un trabalenguista bien tra... muy... menguado transmsterreich lenguado transm Ansch association Esa no es la palabra Un trabalenguista muy tramplinguado creó un trabalenguas muy No hay palabras muy... Ni el mejor trabalenguista ni el mas trabalenguado puede trabalenguaros Como tanta trabalenguosa Ni un trabalenguista muy trabalengua... ...para... ...trala... ...trala... ...trabalen... Um... ¡Cabrón! ¡Qué difícil! A veces se me va a hacer hablar a mí, puñeta. La gente no tiene ni siquiera la madre mía y media, cabrón. ¿Tú crees que te voy a decir a ti o crees que me enlojece el de mejor? ¡Cabrón! ¡Cabrón, tío! Me impresiona lo que puedes hacer con tu boca, cabrón. No puedo esperar para ver qué otras cosas puedes hacer con esa boca que tienes, ¿sabes? ¿Qué le vas a ver? Sí, yo le di un sí. Me encantó. Pues mira, Nuke, acabas de pasar a la segunda ronda. Felicidades con... Sí. ¡Qué noto, cabrón! Me deja por el carajo, cabrón, y me voy con un molucco para la mega, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Date, bote, jato! ¡Date, bote! ¡Cabrón, cuando no me botan, me matan! Déjame jugar un ratón, que se, a puñeta. Tiene que estar el cabrón. ¡Date para jugar, cuñeta! ¡Cabrón, cuando me matan otra vez más al principio, me vas a popar el carajo, ¿sabes? ¡Cabrón, cabrón, ja! ¡Mira, me cago en la hoja, puñeta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo te estoy yendo el cabrón. El cabrón se cabe en la hoja. ¡No lo dejas jugar! Déjame jugar un ratón, casucuscato. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te estás yendo así, el cabrón? ¡Carón, paga, tarota! No lo he visto, ya me tienen bien, cabrón, no estoy relajando, ya saben, pendejo, y aquel cabrón me mató vestido de mí, yo ni sabía quién cabrón fue el que me había matado. Catri murió, vete pa'l cabrón. Un león se comió un jabón y ahora espuma. Pablo clavó un clavito, un clavito pa', un cabrón, Pablo clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. Juancha plancha con cuatro planchas, cuántas planchas, pancha plancha. Ahí está, cabrón. No dijiste mal. ¿O no? Dijiste, Juancha. Dijiste, pancha. ¡Es pancha! Pancha es, Juancha. ¡Plancha! ¡Es pancha, pancha! Me cago en la hoja, yo dije plancha. Pancha plancha con cuatro planchas, cuántas planchas, Juancha plancha. Pancha, pancha, cabrón. Pancha, no, Juancha. Cabrón, pero decías, es juancho plancha, ¿cuál es lo que tú? ¡Es pancha, es pancha, cabrón! ¿Plancha plancha con cuánto plancha? ¿Con qué plancha? ¿Con tres caras trepitos? ¿Con tres capas trepitos? No decirle un carajo más. No decirle un carajo, cabrón. Esto es difícil. Cabrón, sí. Es tan morón, cabrón, que yo le había enviado el... Yo le había enviado... Mira, me cago en la puta puñeta, a mí no puedo hablar bien, cabrón. Cabrón, si yo no estoy hablando, me maté que estás haciendo ciguito, cabrón. Mira, ciguito, cabrón, que tú estás... Me cago en la puta, otra vez me pasó la misma mierda. Mira, mira, me cago en la vida, me mataron ahí, cabrón a espalda, como eso no... No voy a decir nada, cabrón, de verdad. ¿Vieron la película de Thor? No, pero yo quiero ir a verla hoy. Ahora, una pregunta, ¿en esa película de Thor, en esa película de Thor, ¿es actor? No, es un de Thor y el... Esa es la... la tag cincu... la tag... la tag cincu... la tag cincu... dice que tengo yo. Mira, pendejo, está junto contigo, cante pendejo, moron, huele bicho. Cabrón, si se pone a internet, pendejo. Ay, no cagueas, ¿verdad, cante cabrón? Nacho, sigue jodiendo, cabrón, cuando te diga algo que te vaya a joder, te vas a joder, ¿sabes? No, ni modo, cabrón. Cabrón, después que toda... después que suba todo... No es nada. Carajo, tú dijiste suba todo. ¿Qué? Es que me quedé tranquilo de decir algo, pero me quedé trancado, cabrón, y no pude decirlo completo. ¿Quién mato a Abel? ¿Quién mato a quién, cabrón? Es que esto... si Esaia esté Jerusalén... Encuentra la cena del crimen y la mata manchón en sangre, cabrón, ahí, ¿no? ¿Verdad? Es que lo mató, que Caín mato a Abel. Entonces, vino Dios, y el castigo que le dio a Caín, pues, vivirá infinitamente. Pues yo llegué a la conclusión que todavía Caín debe estar vivo. ¿Dónde está Caín? El peleaba lo que yo decía antes, cabrón. Decía qué carajo está Caín, cabrón. Cabrón. ¿Qué carajo, tío, es este, cabrón? Me viene un buchomito. ¡Eh! ¡Eh! A mí me encojo una castri, pues, este cabrón no se cree que es bueno y no sirve. Mejor que tú soy y mejor que es Jenny también. No sé qué estás hablando. Pero no eres mejor que Dios. ¿Bue? No tienes nada que decir a alguien, pendejo. No. No tengo un counter para eso. ¿Viste? Como debe ser. Dios recordará eso. No, tú, un bicho. Tú eres un mamón, cabrón. Un mamón de Dios, cabrón. A Dios no le gustó eso, ¿sabes? Vale, a él no le gustará entonces, no me joda. Caramba, pero es que sabe que tú sabes los parámetros de él. Es una broma, cabrón. Si él no sabe relajar, pues, pues, van a de él. Es que yo me cago en Jesús, cabrón, pero bien cagao, cabrón. No sé si siento que me muera, cabrón. ¡Ay, Dios! Yo me cansé de ver este juego, te lo juro, me voy a hacer otra cosa. Yo sé coger el godón por Beyoncé, cabrón. Espera, cabrón, me llena nadie, me voy a jugar. ¿Cómo se llama Nicky Jam si fuese autonauta? Space Jam. ¿Cómo? ¡Qué mierda, cabrón! ¡Qué pu... mierda! Uy, parce. Eso, eso inspira violencia y todo. ¿Qué? Un tocojo en la oscuridad. Un negro fumando. Doctor, doctor. Escapó. ¡Puñeta! Yo quiero preguntarte a ti. Si usted ha realizado tantas con perdón por mi forma de hablar, eso es natural. La guerra nunca para. Fíjate, en eso puedo concorder contigo. Y vuelvo y repito, disculpa por mi forma de hablar. Eso es un efecto secundario de mi conocimiento tan abarcado. En este país, se priorita... Se priorita... Priorita, dicen... No sé. Esa palabrita. Sí, sí, sí. Primero que todo, lo que tienen que hacer es... Entrarme a mi website... www.son tres doblos nada más. Dije más de tres, pero son tres nada más. Punto... Eh... LicenciadoHastriñeta.com Hombre, hombre, espérame, espérame. Mira, pero la me cita en la puerta y se te la agra... ¡No! Un caro será el car... No, me está cerrando la puerta de afuera, que por ahí no va a salir. ¡Salté pa' el carajo! ¡El carajo está abierto! ¡No! 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 ¡No aplica tu madre, cabrón! Y el del escudo, cabrón, no podemos seguir la... Mira, primero, vamos a entrar por aquí. Esto es lo más lógico, cabrón. Vamos a entrar... Escúchame, mamabicho, no te aquellas que me cagó. Dale, dale, dale. Cabrón, escúchame mi táctica, escúchame mi táctica. Por aquí entramos y tenemos más visión de campo, cabrón, que podemos ver todo el parking y no nos salen de espalda. Ok, yo voy a entrar. A mí me maten nuestros ancestros, como tenían que buscar dónde cagar, cabrón. Ellos estaban con tanta mierda o cagaban el... Cabrón, los ancestros... No, los ancestros de nosotros hacían como los monos. Cogían el mojón con las manos y se lo tiraban a los enemigos. Yo hacía eso cuando pequeño, pero de la bañera para el toile, cabrón. No sé si te lo hicieron. Qué fucking asqueroso, cabrón. Tú agarrabas el mojón, cabrón, con las manos y lo metías al toile. O sea, porque a veces me daban... Yo me estaba bañando y me daban ganas de cagar el con... No sé si me entiendes. Y pues para no salir otra vez, pues que acá vivimos, cabrón. Y que lo cogí con las manos para el toile, normal. Mira, cabrón, me mataron. Como he dicho. Tacho, yo no voy a saludar nunca a este cabrón. Llevéle el cuerpo a mi madre, cabrón, que mañana es día de madre. Se ve que era ese tipo, mano. Hay alguien en el techo que está sumando a través de la pared. Ese tipo hay que le... Hablo a otra persona, cabrón, de verdad, ya me cansé. Gago malcriado. Gago malparío. Malparío el pay tuyo, güey, la puta. Me cogiste el mismo encojonado, güey, le bicho. Vos coges todo el bojevental y dices de puta. Me caen bien malo, dices, pendejo. El abuelo se clavó la aguja y salió la maidel. Y después la maidel se clavó a un bujo, cabrón. Y salió el mamabicho este que no es ni bujo. Es un fucking fenómeno morón. Gagueate en estas bolas prematuras, hastigüele, bicho. Cabrón, en las bolas del pay tuyo me van a gagar, ¿sabes? Eso no salió como tú querías que saliera, ¿sabes? ¿Tú dices? Le vas a gagar en las bolas. El día que hastig habla bien, me voy a hacer una caqueta, cabrón, de dos horas. El día que tú escribas bien, canto de cabrón. Voy a coger la maestuya, le voy a dar por donde no hable al sol, ¿sabes? Ese chastro yo me tiene bien encaronado, ¿eh? Huele, bicho. Llevo a verlo en persona y me deja una caja de bofeta, cabrón. ¿Quién cojones me tiene? Me meten en este Ley 8 o lo que sea, cabrón. Si me la leí esa también. ¿Dónde queda esta gente sacando de que yo soy gay y que yo soy parte de la comunidad LGBT? ¿La qué? A mí sí que me llama Lebrón, cabrón. Ese show que hace, le escupo la boca a ese cabrón también. Eh, la cara, que diga. Lebrón, cabrón.